Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Limón Indanza Producciones Cucurucho de Cuba y Espacio Reciclado de Cuenca participaron en el proyecto Trueque por el Arte Un intercambio de arte por turismo Estos artistas realizaron un taller de animación audiovisual Así es Limón Con niños de 6 a 11 años de edad Interesados a dar sus primeros pasos en la animación utilizando la técnica de Stock Motion El Stock Motion es una técnica de animación que permite animar objetos cotidianos o muñecos diseñados para un fin A través de la captura de imágenes de los objetos manipulados Los niños subdivididos en equipos utilizando expresiones artísticas como la fotografía, el dibujo y el moldeado en plastilina Con sencillas animaciones describirían su visión del lugar donde ellos viven Su clima, algunas costumbres, sus lugares favoritos en el Ecuador Todos estos materiales conformarán un audiovisual que luego será proyectado en nuestro cantón Gracias a la Escuela Soldado José Monge, Albino del Curto, Simón Bolívar Por apoyar a sus alumnos que tienen habilidades artísticas en los talleres artísticos Impartidos por el GAC Municipal de Limón en Danza a través del Trueque por el Arte Me parece que es una estupenda porque a veces en Prulu hay muchos niños que el fin de semana están aquí en las casas No hacen ningún trabajo así, menos cultural Y más que todo eso les va a ayudar bastante a lo que es desarrollar su aspecto, su promotor En cuanto a plastilina y el dibujo igual Bueno yo vengo desde San Juan Bosco, me interesé por este tema, vi en Facebook Y como tengo mis niños que a veces el fin de semana no hace mucho, están en la televisión Y vine a explorar a ver si les gusta venir Yo sé que acá en Limón en Danza hacen bastante estos talleres Y quise probar con mis hijos Yo felicito más bien al Gobierno Municipal de Limón en Danza por este tipo de actividades que hacen Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Limón en Danza A transformar nuestra historia Administración 2009-2014